Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Regreso! Y bueno, vamos a empezar a hacer una pasta. Yo por supuesto ya tengo una pasta cociéndose. Les voy a contar cómo está. Se rompe el punto de ebullición cuando vemos que las burbujas están contentas. Así se le dice. Están hirviendo. Empieza a haber muchas burbujas. Ese es cuando se rompe el punto de ebullición. Yo le agrego sal. Una sal, puede ser la que usted tenga en casa, puede ser sal refinada o sal de grano. Yo siempre uso casi siempre sal de grano. Y a mí me gusta que esté muy salada. Realmente el agua está salada como si fuera agua de mar. Esa es la mejor forma de cocer una pasta. Yo estoy usando codito como lo tengo aquí. Podemos verlo. Es un codito mediano. Y está casi a punto de estar. Podemos también ver la diferencia que hay entre una pasta cocida y una pasta cruda. Ahí estamos. Se puede ver. Crece. Casi lo doble. Y estamos listos. ¿Ok? Es momento de que yo agregue zanahoria. Aquí la voy a agregar. Agregamos la zanahoria. Y nada más la voy a dejar cocinar por un minutito. Un minutito porque ya la pasta está casi lista. Y no quiero que deje de estar al dente. ¿Qué significa al dente? Que está ligeramente del centro de la pasta. Está ligeramente cruda. Vamos a ver cómo va la zanahoria. Tampoco quiero que cambie mucho de color. Ahí estamos ya. Los carotenos se pueden ver perfectamente. Los carotenos son los que le dan el color naranja. A mis verduras, color naranja. Entre ellos está la papaya, los duraznos, las zanahorias, las calabazas. ¿Estamos listos? Vamos a bajar esto por completo. No quiero dejar nada de zanahoria aquí. Esta es una olla para cocer pasta. Tiene el colador incluido. Si no, usted en su casa, por favor, hágalo con un colador. Voy a agregar la mantequilla aquí. El mac and cheese es uno de los platillos más gringos que conozco. Lo usan para todo, ya sea para desayunar, para lunch, para cena. Y le agregan cualquier tipo de verdura o nada más simplemente el mac and cheese, que es poner queso cheddar, que lo tengo aquí a mi izquierda. Y que lo voy a empezar a integrar. Miren nada más la mantequilla, lo que hice, se fundió por completo. Fue el calor. Y voy a agregar con aproximadamente una media taza o un poquito más de queso cheddar. El queso cheddar es muy americano. Y es el que realmente es el queso americano. El que nosotros conocemos como queso amarillo, realmente proviene del queso cheddar. Estamos listos con esto. Ahora, no, no voy para acá tantito. Voy por mi batidor de globo. Necesito poner leche. Dos huevos. Mostaza en polvo. Si usted no tiene mostaza en polvo, que la pueden encontrar en la sección de especias en el súper, use mostaza, un chorrito de mostaza amarilla, la que tengamos en casa. Queso parmesano. Y crema. Crema ácida. De la que nosotros tenemos siempre en casa. Si usted quiere usar una crema baja en grasa, también está permitido. Para que no sea tan engordador como dicen por ahí que es el mac and cheese. Vamos a mezclar perfectamente esto. ¿Qué hacen? Están todos tan seriecitos que me espantan. Ya cuando los veo serios me espanto. Digo, Dios mío, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Cuando el limón nos regañó. Es que no se ponen vivos. Yo, mi íntimo amigo de este set es Cristian. Y yo a Cristian. Cuando Cristian dice las cosas, yo a Cristian le hago caso. Perdón, no, perdón. Es por episodios. Como siempre en la vida, uno se va contentando. ¿A poco quieren que lo vea con el rencor de que no me invitó a la fiesta de esos 15 años? No, claro que no. Es como va. No. Miren, les voy a contar algo. Si uno vive con esos rencores, el alma se echa a perder. No hay cáncer, pero ya pronto. Dicen, dicen que exactamente que les dan cáncer. Dice por ahí mi querido y adorado Oscarín. Él no sabe. Que dan cáncer. Pero miren, mientras que les da cáncer o no, nunca hay que vivir con rencores, ni con corajes. Es más, si Cristian me cae gordo, le digo, me caes gordo. Y vamos a solucionarlo. Vamos a portarnos bien, vamos a ser compañeros de trabajo, no pasa nada. ¿Ya me quieres, París? No. París. Pues yo soy más gordo porque no te he invitado a la primera comunión. ¿De quién? De mi casa. Ay, ya va a ser la primera comunión, ándale. Ya no te quiero, ya me acordé que ya no te quería. No, no es que me están preguntando en cabina de que quiere la primera comunión. La primera comunión de la hija de Cristian y tampoco nos va a invitar. No, tampoco nos va a invitar. Bueno, yo tampoco le voy a dar de mi mac and cheese con zanahoria, que está buenísimo, por cierto. Delicioso está. Y bueno, previamente ya tengo prendido mi horno. Tengo el horno a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados. Y si me regalan mi aceite en aerosol, porque aquí no lo tengo a la mano. Bueno, este, vamos a ponerlo, gracias, dedos, dos. Vamos a ponerle a cada uno de los recipientes. Yo lo quiero hacer más lindo. Lo puedo hacer en un molde cuadrado de 8 pulgadas, que son aproximadamente 21 centímetros. Lo podemos hacer ahí y nos queda perfecto. Y si no, lo podemos hacer de forma individual. Perdí una cuchara que está acá. De forma individual también nos va a funcionar muy bien. Muchas vueltas, ¿verdad? El día de hoy. Ay, las pastillas, las pastillas. Miren nada más qué delicia. ¿Listo? Ahora sí. Me encantan estas recetas tan fáciles, prácticas, sencillas, nutritivas. Y lo podemos acompañar por una pechuga asada, por unos listecitos. ¿Qué más se puede acompañar? Una buena ensalada deliciosa. Y bueno, mientras que yo termino de hacer esto, vamos a ir a un corte comercial y ya les comenté que nos vamos a ir al horno a 350 grados Fahrenheit. Si usted gusta, puede agarrar tantito parmesano y espolvorear sus mac and cheese de esta manera. Ahora sí, vamos a un corte comercial y regresamos para que les dé los ingredientes. Ahorita vas a ver qué sorpresa les tengo. Una súper sorpresa. A ver, nada más déjenme encontrar dónde. Aquí estoy, ya voy, ya voy, ya voy. Que alguien le explique. Miren nada más. Qué delicia. Estuvieron en menos de 5 minutos, en menos de 10 minutos. Y mis filetes de res los tengo en el horno a que estén listos. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!